Ah, ¿verdad? Adam Cáceres se podría decir. En combinación con una iglesia, o con una... Con la pastora. Una llamada pastora, Rosy Guzmán. Que en su momento dio testimonio de ese crecimiento y cómo Dios le había bendecido para echar para adelante. Y la forma en cómo ella entra en ese negocio escurio de corrupción rampante en este país. ¿Y cómo describe ese crecimiento y ese apoyo? Ella dice que su relación con el honorable y cuasi pastor Adam Cáceres se inició en atención a que en el entorno del general Adam Cáceres, a la sazón, dueño de la seguridad del Estado, del gobierno de Danilo Medina. ¿Cómo dueño antiguo? Bueno, que... ¿cuándo es que tú haces todo lo que tú quieras, cuando tú quieres y como tú quieras? Cuando tú eres dueño de eso. Usted no puede decir que es el encargado. Porque como encargado, él lo que tenía la obligación era, según la ley, la norma, como encargado de la seguridad de la custodia del presidente de la república, es administrar recursos humanos, nombrar, destituir, promover, porque ni él es que le paga, eso le paga el ministerio administrativo de la presidencia, le pagará la dirección, el ministerio de defensa. Le pagamos nosotros. No es un presupuesto que lo maneja ese ciudadano, ese funcionario. Entonces, ¿cómo se da el entramado? Bueno, dice la pastora, señores, que por un tema de convicción, de convicción, yo tengo que decir Dios que la perdone. Pero si me salgo un segundo de esa convicción religiosa y de creencia que yo tengo, me voy al otro lado, al lado rojo, y ustedes saben lo que yo pediría. Pero por mis convicciones religiosas y de creyentes, y creyentes de fe, yo digo Dios que la perdone. Esa señora dice, tiene el tupé, de decir en este país, y estaba libre, que había un caso de una situación de salud de un miembro de la escolta, de la seguridad del gobierno dominicano, Danilo Medina, y que el honorable ciudadano, Adán Cáceres, la llamó para que hiciera una actividad religiosa en procura de la sanación, de procurar la salud de esa persona. Y por ahí inicia la sana relación del encargado de seguridad del gobierno de Danilo Medina y la pastora Rosy Guzmán. Pues debo decirle que esa acción se desarrolló de una manera tal que involucraba el nombramiento de cientos y miles de ciudadanos, de personas, nombrada como consueldo entre 20 y 70 mil pesos, nombrada como miembro de Politur, que es la policía de turismo, y de la seguridad del Estado Dominicano, que él presidía. ¡Oh, ironía de la vida! Esos ciudadanos tenían que devolverle el 80% de esos 20 o 70 mil pesos que ganaran. De forma que el que ganaba 20 mil pesos, apenas se quedaba con 2 mil pesos, y 18 lo devolvía. Tenía que devolverlo. ¿Y cómo le dice que no al general jefe de la seguridad del gobierno dominicano en este país? Pues eso se hacía con cientos y miles de ciudadanos que lo hicieron. Y esos 18 mil pesos del ejemplo que está puesto eran, no, los 18 que quedan, los dos mil son del que se actuaban como textaferro. Esos 18 mil pesos eran distribuidos entre una cadena, ¿verdad? Dentro del entramado del grupo que formaban parte de la red de delincuentes. Y además de eso, obligaban a instituciones del Estado a hacer aporte a la fundación, a la iglesia que tenía la pastora. Y entonces, después que la institución X del Estado hacía los aportes a la iglesia, entonces hacían los depósitos en los bancos a nombre de diferentes personas de los que están involucrados en el entramado. Crearon también una empresa inmobiliaria para mercadear, para no decir lavar, parte de esos recursos alquilando locales, vendiendo locales, inmuebles, construyendo casas, comprando solares. Todo un entramado. Hoy escuchaba, al salir para acá, en un medio de comunicación nacional, a alguien que llamó a un señor, que está el nombre de él y de su empresa, mencionado en la, en la, en el proceso ahora que tiene el Ministerio Público, en la querella que tiene el Ministerio Público. Y él dice, pero oye, como son las cosas, él dice que lo menciona, pero que su única relación con la pastora es que él le pagó a la pastora, que no sabía que era abogada, para que le hiciera la conversión de compañía por adicciones a ese RLS. La conversión que está en las instituciones ahora, que antes era compañía por adicciones, ahora es responsabilidad limitada, o responsabilidad, única responsabilidad. Para hacer esa conversión. Ya, y terminó. Él no sabe, el reportaje de Nuria Piera es del año pasado y él sale ahora, pero sale el nombre de él en la, en la querella de la, de la fiscalía. Él nunca, lo mencionaron ahí, lo mencionó Nuria y él nunca hizo nada. Dos, un día él está, él tiene una empresa en uno de los edificios donde operaba la, la, la inmobiliaria de la, de la pastora. Y un día van a hacer un embargo al local donde él tiene su negocio, que está debajo del, del local donde está la inmobiliaria de la pastora. Él está, es una cafeterita, él está acompañado del esposo de la pastora. Y cuando llega ese embargo, él dice, ah, pero llámate a la pastora para que te defiendan. Y eso es toda su relación con él, con la pastora. Esa es toda su relación con la pastora. Entonces, aquí hay un entramado que sobre todo se fundamenta y únicamente es posible con la complicidad del Estado, sus instituciones y mucha gente. Pero además... Otra de las, de las, de las cosas, perdón, Víctor, que hacía el, el señor general encargado de la seguridad de, 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 del gobierno de Ailo Medina, era, además del tema de, de las inmobiliarias, de lo que tiene que ver con las donaciones y de los nombramientos, era que esas personas, los involucrados en, en ese proceso, se distribuían los recursos que provenían de las diferentes instituciones y de las diferentes actividades que ellos realizaban. De forma que el dinero nunca estuvo todo en la cuenta del general. Nunca estuvo todo en la cuenta de la pastora. Sino que estaba en un, en un, en un andamiaje de cuatro a diez personas que eran los que manejaban los recursos. De forma que era difícil, era difícil como amarrar una parte del, del, del pulpo, una, 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 una espina del coral. Entonces, ahora están con una media coerción en el día de ayer que se dictó contra la pastora, tres de la, de los empleados del general y el propio general. Hay que apoyar esta decisión, esta disposición. Ahora, quiero hacer un llamado que acabo de leer, inclusive, que el presidente en el Senado de esa, de ese proyecto de ley de dominio, de extinción de dominio, que es un proyecto de ley que tiene dos años dando vuelta en el Congreso. Atención a los perremeístas en el Congreso y sobre todo a nuestros diputados de la provincia de Duarte. Que son los responsables, que son los responsables de que eso realmente pueda convertirse. En ley. En ley. Es una ley de extinción de dominio que procura, junto a la ley de lavado de Haitivo del 2017, que procura que una vez condenada la persona, sindicada como corrupto, como malversador de fondos, como que distrajo fondos del Estado, pueda incautársele, tenga obligación de devolver todo lo que se presuma que ha comprado, que ha adquirido con el robo de los recursos del Estado. Sin esa ley, señores, sin esa ley, lo demás es cárcel. Y en este país, el 10% de la población carcelaria de los condenados, solamente el día ha cumplido el total de la condena, desde el 1844 hasta hoy. De forma que no quiero que se fomente la idea maliciosa de algunos dominicanos que por 3 mil millones de pesos yo cojo 5 años de cárcel. Mira, Antigua, pero además... Y te quiero decir, que el presidente de esa comisión que está estudiando eso es nada más y nada menos en ese momento, yo no sé si ahora, el senador de Nagua, pegado en nosotros. Y nosotros aquí tenemos 5 diputados que yo quiero ver, yo quiero escuchar en los próximos días a mis diputados de la provincia de Duarte haciendo declaraciones sobre su ingente esfuerzo porque se apruebe esa ley. Y tengo un senador también. Aparte de eso, Antigua, para que todo esto esté sucediendo, yo me imagino o no me imagino, estoy convencido de que en ningún momento el gobierno pasado se imaginó que iba a estar pasando por esta situación. Para que Adán Cáceres y los otros que están involucrados, que sin lugar a duda con la complicidad de un chin más, configura un poquito con más poder que ellos mismos en ese momento. Y eso, ¿verdad? Está en proceso de que se pueda demostrar. Nunca imaginaron que iban a estar fuera del poder. Hemos estado diciendo, convencidos de que el poder es borracha, pero muchas veces imaginaron que esa borrachera no iba a pasar. lamentablemente para ellos y afortunadamente para el país esa borrachera pasó y hoy lo que queda yo creo que es la resaca. Ahora bien, Antigua y amigos televidentes, todo esto que hemos estado comentando y que hemos estado describiendo de la operación Pulpo, de la operación Coral y de otra operación que ahora no recordamos el nombre, de otras operaciones que de seguro están por venir, falta muchas cosas y es que realmente al momento de estructurar ese expediente para que esas personas puedan ser sometidas a la justicia, pagar con cárcel, pero también una vez se apruebe esta ley que puedan devolver esos recursos que se lo han robado puedan devolver, sean devueltos ¿verdad? al erario público. Entonces, que esto no se quede en una, en una, en un show mediático porque la oposición dice que esto es persecución política, pero esto, esto puede desmontarse de que sea persecución política como ellos alegan cuando se haya estructurado un expediente con todo el avar, con todo el soporte de que cuando eso llegue a un tribunal de la República Dominicana pues no se pueda caer. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Y es las expectativas que se han creado con estas nuevas autoridades judiciales que tenemos y sobre todo con la nueva Procuraduría General de la República. De manera que, dos cosas, que los culpables se sienten precedentes ante esta situación de que los culpables paguen con cárcel y de que al momento de aprobarse esta ley de, ¿cómo se llama? Extinción de dominio. Extinción de dominio que hemos comentado en otras oportunidades aquí en el espacio, pues ya con la, con la, con la aprobación de esta ley y convertido este proyecto en ley, pues realmente se pueda, puedan devolver eso que le han robado al Estado Dominicano. Yo entiendo que hay que sentar precedentes con esta situación y que esto no se quede en un show mediático. No tenemos la meruda que no tiene que ser así, pero queremos ya que esto se lleve a la práctica y que realmente este país quede convencido de que las cosas se van a hacer diferentes y como esperamos todos los dominicanos. Mira, al terminar, Víctor, permítanme un minuto. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, la pasada semana que estuvo en España, en Andorra, específicamente, en un cónclo internacional en el que República Dominicana, en la persona del presidente, salió eleito en una, en una institución de estas, de estas organizaciones internacionales que forman los presidentes de América. El presidente de la República hizo una queja, Víctor, y fue de pedirle a los Estados Unidos, mira como lo que es la voluntad y por qué que en este país es presidencialista y todos andamos detrás como aguisote, como pica pica del jefe. El presidente de la República se quejó de que los Estados Unidos y los fabricantes de la vacuna estaban restringiendo el acceso y la venta, la comercialización comercialización de la vacuna. Ayer, el embajador de los Estados Unidos elogió ante el, ante este miércoles los cambios que lleva el gobierno de Luis Sabinader hacia una mayor transparencia y su deseo de consolidarlo para la figura, para la futura generación. Oye lo que dice el presidente, como le tiró el presidente al presidente dominicano a los pies, oye como bien los Estados Unidos, que bien, que felicidades, que hay que reconocer eso, felicidades al presidente de la República porque logró con llamar la atención logró esto. Hablando de representación del gobierno estadounidense, el encargado de negocio, la embajada de los Estados Unidos en el país, Robert Thomas, dijo que esos cambios tienen que pretender, pretenden ser transformadores para la República Dominicana. Ojo, nuestro equipo de la embajada, dice el embajador de los Estados Unidos, está hoy aquí porque queremos ser su socio en este esfuerzo de la lucha contra la corrupción, dicen los Estados Unidos. Asimismo, Thomas aplaudió el compromiso del gobierno dominicano con la independencia de la Cámara de Cuentas y destacó la transparencia del proceso de selección de la nueva Junta Directiva. Su valoración fue expresada en el acto donde el gobierno de la República Dominicana y de los Estados Unidos iniciaron este miércoles con la participación del presidente Abinader, un diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales que incluyen ratificación de la extensión de los acuerdos y por ahí sigue. Sequense eso. O sea, contamos hoy, ah, y hay rumores de que en los próximos días habrá decenas de cancelaciones de visas a exfuncionarios de la República. Apoyar ese esfuerzo, no lo valoremos a los comunistas, no lo valoremos como que es intervención, valoremoslo como que es apoyo para que este proceso de lucha contra la corrupción y que se devuelvan los recursos robados, que vuelvan al Estado Dominicano, que sea real. No vengamos a chismotear, a hacer chismografía de que es una intervención los asuntos internos, que el capitalista, que los burgueses, no, 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 que los yanquis, que el imperialismo, no, 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 no. Venga de donde venga, recibamos el apoyo y después discutimos lo otro. Así es, finalmente, finalmente, antigua, con respecto a la preocupación que ha externado el Ministerio de Salud Pública y las autoridades sanitarias de la República Dominicana con respecto al impacto que está teniendo el COVID-19 en los jóvenes, en los jóvenes. Hay una preocupación porque ha habido un alto porcentaje de positividad en personas jóvenes. Eso obedece y eso es producto de, como ya he dicho, en decenas y decenas de veces aquí en el programa, de la irresponsabilidad y acogiéndose a que el virus, el COVID-19, era menos, menos, los menos vulnerables ante esta situación eran los jóvenes y producto de esa, de eso que se vendió en principio es que los jóvenes se han, han hecho cuantas cosas han querido hacer en medio de esta situación. Ustedes, por ejemplo, los lugares, público, restaurantes, bares, full de gente, en su mayoría, personas jóvenes y ahí los resultados ante esta situación. Ayer decíamos nosotros que las autoridades han estado amenazando con ser más, con volver para atrás y ser más estrictos con las medidas de prevención que se han estado tomando, pero yo decía que solamente esto se ha convertido en una amenaza, una amenaza que debe materializarse, ¿verdad?, para evitar que nosotros podamos retroceder ante esta situación. Así que vamos a tomar conciencia, reiterar ante esta situación y evitar que el país pueda retroceder y verse en una situación como en este momento hay otros países que están pasando por una situación de rebrote inmanejable. Finalmente, hemos llegado ya al término de este contacto diario y agradecer como siempre a Ramón Antigo por estar con nosotros como cada jueves y decirle que el próximo jueves Dios mediante nos volveremos a reencontrar señor Ramón Antigo. A la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre fue brindándonos todo su apoyo para que podamos mantener orientada e informada a toda la región del nordeste del país y el mundo. A la parte técnica José Paulino, a Melvin, a Jen, en el máster a nuestro querido Mr. Edward y a ustedes gracias por su amable sintonía. Invitarla a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana Dios mediante nos volveremos a reencontrar en otro contacto de diario cargado como siempre.